Joseph Junior Guzmán García, conocido como Junito, insistió en su inocencia y confió en que pronto se aclare la situación. Guzmán García era uno de los encargados del Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes y según las denuncias cometió tortura y abuso sexual contra varios menores de edad cuando se ausentaba el director del centro, Lorenzo Silverio Almundo. En esta etapa de medida nosotros, por tratarse de menores de edad, queremos ser lo suficientemente cautos al momento de ir narrando los hechos que se presentaban, lo que sí queremos ratificar que se trata de un evento de muchísima gravedad que el Ministerio Público tratará conjuntamente con las demás instituciones que estamos investigando de dar una respuesta efectiva a la sociedad. La Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra Guzmán García para el miércoles 18, las cuatro y media de la tarde, tras la petición de la defensa del imputado de que necesitan más tiempo ya que fue apoderado del caso recientemente. El público lo está trabajando con mucho cuidado y con mucha responsabilidad y que en lo adelante esperamos en la próxima audiencia lograr que se le imponga igual medida de coerción de prisión preventiva por espacio de 18 meses al imputado Junito que es el que se está imputando en esta etapa. El fiscal Osvaldo Bonilla reveló que además de Lorenzo Silveiro Almonte y Guzmán García, el Ministerio Público investiga a otras personas que podrían estar involucradas. Ana Paula González, Noticias S&N.